Exactamente, estamos en paso de Los Patos, concretamente, y calle La Madrid. Esto es Guaymallenta, no. Aquí están trabajando en este accidente que van a observar a continuación. Se pide pasar con cuidado, sí, despacio, porque han quedado partes del auto sobre la calzada y estoy viendo que pasan a toda velocidad por el costado los autos. No hay semáforo en esta esquina, es una esquina muy peligrosa. Siempre hay muchas frenadas de vehículos. Se complica el tránsito. Ustedes observen, porque claro, hay pasadas hacia tres lados en este lugar. Los vehículos que van en esta dirección que estás observando, que son los que van por calle La Madrid, con dirección hacia el oeste y también hacia el este. Y los que van por la lateral del acceso sur, paso de Los Patos, que van con dirección hacia el norte. Bueno, este auto que están observando iba con dirección por calle La Madrid hacia el oeste. El papá llevaba a su hijo, a sus hijos, porque son dos los hijos, al CUC, a la escuela, junto a su mamá. Y lo terminan vistiendo en su parte del costado y lo dan vuelta al vehículo. Por eso ha quedado en sentido contrario. Va con dirección hacia el oeste, dan vuelta al vehículo del impacto. El otro auto está cerca de donde estamos nosotros ubicados. Vamos a justamente correnos hacia el costado. Hay mucho caos vehicular en la zona. Está trabajando ahora personal de tránsito de la Municipalidad de Guaymallén. El otro vehículo que chocó es este que te va a mostrar nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda. Es una persona que es de la provincia de San Juan, que iba con dirección hacia el sur, por la lateral del acceso, por paso de Los Patos, y tuvo el impacto mayormente en la parte frontal. Así ha quedado este auto en el lugar, producto del impacto, entonces, bastante fuerte en esta esquina. ¿Cómo están las personas? Vamos a llevar tranquilidad. Están fuera de peligro. Tanto el conductor que iba con dirección hacia el sur, por paso de Los Patos, como el conductor que iba con su familia, con sus hijos, los llevaba a la escuela, se encuentran bien, fuera de peligro. Están esperando aquí, justamente, que lleguen más personas de tránsito, porque, bueno, se complica y mucho, Tano. Te digo, a esta hora es tremenda la cantidad de vehículos que pasan por este costado y esta esquina que requiere, a mí parecer, un semáforo, porque la verdad que muchos accidentes se producen en este lugar. Autos que van en todas sus direcciones y, bueno, quieren ver quién tiene el paso primero y se pelean por eso y terminan chocando. Entonces, a tener precaución en esta esquina. Repetimos, paso de Los Patos y calle La Madrid, donde se produjo este accidente entre dos vehículos. Complicado el tránsito, muy, muy complicado, sobre todo en calle La Madrid.